Lona llena en el cielo Nuchas curas sin consuelo Cartas caen sobre el suelo Lotería sin un sueño Bajo el manto del eterno Un susurro es lo que pienso Mil flores en un invierno Cielo gris y frío intenso Lotería misteriosa Cada carta otra cosa Destino siendo borrosa Suerte cruel y venenosa Corazón de porcelana La fortuna tan lejana Una mano que me engancha Tanza en sombras tan arcana Cada cola que murmura Una sombra tan oscura Percibiendo la locura Juego sin ninguna cura Lotería misteriosa Cada carta otra cosa Destino siendo borrosa Suerte cruel y venenosa Bajo el manto del eterno Bajo el manto del eterno Un susurro es lo que pienso Mil flores en un invierno Cielo gris y frío intenso Cielo gris y frío intenso Lotería misteriosa Cada carta otra cosa Destino siendo borrosa Suerte cruel y venenosa El manto del eterno